Hoy contamos con el placer de poder entrevistar a Alejandro Fernández, candidato del PP. Alejandro, el votar al PSC, ¿qué puede significar? Porque Illa es evidente que ahora mismo está liderando las encuestas. Si finalmente resulta ganador, pues a lo mejor puede ser investido como presidente de la Generalidad. Pero, en todo caso, el PSC es el aliado, es el socio de los independentistas, del separatismo, de Puigdemont, de ERC. ¿Votar al PSC significa votar independentismo? Bueno, significa votar que el PSC se entregue al independentismo. Ya lo hizo la otra vez y lo ha hecho sistemáticamente. ¿Quién ha aprobado al final la amnistía? El PSC. ¿Quién suprimió la sedición? El PSC. ¿Quién indultó a quien dice que lo va a volver a hacer? El PSC. ¿Quién está incumpliendo las sentencias lingüísticas y educativas? El PSC. Es decir, el PSC está asumiendo, interita, la agenda separatista. Por lo tanto, efectivamente, votar al PSC ahora mismo es darle un cheque en blanco para que vuelvan a pactar con el separatismo. ¿Qué se está jugando Cataluña en estos momentos? Comentabas que el proceso secesionista que arrancó ya hace bastantes años, por desgracia, ha asumido a Cataluña en un declive económico, político, institucional. En caso de que vuelva a ganar el independentismo con el apoyo del PSC, ¿se va a vivir en Cataluña una resurrección del proceso soberanista? ¿Nos enfrentamos a la convocatoria de un nuevo referéndum pactado o no pactado con el Partido Socialista? Yo creo que lo que jugamos es completar el traslado del proceso al conjunto de España. Es decir, lo que hace Sánchez al resucitar al separatismo desde la moción de censura del año 18 es asumir la agenda y las exigencias toditas del separatismo. Ya solo quedaba por aplicar la amnistía, están en ello, la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, están en ello. Gracias a Dios los juzgados han paralizado esa decisión en Navarra, pero lo van a seguir intentando. Y luego queda la autodeterminación, que tendría una estación intermedia que sería convertir España en una especie como de Estado confederal plurinacional. Y que eso pudiera ser para el separatismo una meta volante aceptable, porque eso consagraría la idea de que en España hay un montón de naciones y que, por lo tanto, llegado el momento, podría abrirse a la autodeterminación. Eso es lo que creo que van a intentar. Precisamente por ello es tan importante que el Partido Popular tenga la llave de la política catalana, porque si el Partido Popular tiene la llave de la política catalana, eso no va a ocurrir. Entramos en el programa del Partido Popular para estas elecciones. Las encuestas son favorables para el Partido Popular. Algunas encuestas ya le dan una espectacular subida en cuanto al número de escaños, hasta los 14 que están presagiando algunas casas de análisis. Pero me gustaría que nos explicases un poco cuál es el programa del Partido Popular para Cataluña. He podido revisar algunos puntos de este programa y, desde luego, hay medidas de lo más interesantes y novedosas en materia económica, en materia fiscal, en materia de servicios públicos. Desde el Partido Popular, Alejandro, proponéis, por ejemplo, un adelgazamiento radical de la estructura administrativa y política de la generalidad y una histórica rebaja de impuestos. Tu proyecto, el proyecto del Partido Popular para Cataluña, es que Cataluña se convierta en la comunidad autónoma con menos impuestos de España, incluso con menos impuestos que la Comunidad de Madrid. Bueno, yo siempre he creído que los impuestos son necesarios para, evidentemente, mantener los servicios públicos, pero que no hay nada que garantice más los servicios públicos que una actividad económica potente y unas tasas de paro bajo mínimos. Porque lo que lastra a las cuentas públicas siempre han sido las prestaciones de desempleo. Al final, si la gente trabaja, cotiza, las empresas también cotizan más, aunque sea con impuestos más bajos. Y la recaudación aumenta, se ha demostrado toda la vida, lo demostró José María Aznar con dos bajadas de impuestos y lo estamos demostrando, efectivamente, en la Comunidad de Madrid, que puede mejorar la recaudación bajando los impuestos. Por eso estamos convencidos de que ese es el camino. Y, efectivamente, la Generalitat de Cataluña tiene más de 200 organismos, además de las consejerías, organismos que en la mayoría de los casos son observatorios, este tipo de cosas, pero que tienen partidas presupuestarias millonarias y que solo sirven para colocar a los amigos de quien gobierna. Y, por tanto, esa especie de estructura elefantiásica que lastra la economía y la administración de Cataluña debe ser suprimida. O sea, el Gobierno de Cataluña gobernar no gobierna, pero se ve que observa mucho, ¿no? Hay observatorios de todo, observatorios de todo tipo de animales, de todo tipo de plantas, de todo tipo de cuestiones medioambientales. Nadie sabe muy bien a qué se dedican. Eso es ahora mismo la Generalitat de Cataluña. En cuanto al tema de servicios públicos, es evidente que desde hace muchos años en Cataluña, bueno, pues no hay libertad. No hay libertad para elegir servicios públicos, ni siquiera hay libertad o se restringe y se atenta contra la libertad de enseñanza, contra la libertad lingüística. ¿Qué proponéis al respecto? Pues revertir eso, evidentemente. Es decir, corresponde a los padres decidir el modelo educativo para sus hijos, no a la administración pública, porque cuando lo hace la administración pública, un Gobierno, o sea, del signo que sea, la tendencia natural es a intentar imponerle a los padres no el modelo educativo, sino el modelo ideológico a través del sistema educativo. Y ahí viene la persecución a la concertada, la persecución a la educación privada, que nosotros creemos en un sistema, evidentemente, donde haya una parte pública, una parte concertada, una parte totalmente privada, pero en el que los padres tengan la decisión final sobre el modelo y sobre qué centro educativo eligen para sus hijos. Y ahí la administración no tiene que poner trabas, tiene que ayudar. Y exactamente igual en la cooperación público-privada en sanidad. Hay que tener en cuenta una cosa. Cataluña y Navarra históricamente habían sido las dos comunidades autónomas donde había habido más cooperación público-privada en educación y en sanidad. Y los sistemas habían funcionado muy bien. Y qué curioso que tanto la sanidad como la educación de Cataluña han entrado en barrena cuando se ha perseguido la iniciativa privada. Cataluña tiene los peores datos de calidad educativa de toda España que, casualidad, cuando se ha perseguido la iniciativa privada. Otro gran problema que existe en Cataluña y que, desde luego, la imagen que se traslada hacia fuera de Cataluña es absolutamente lamentable, es la inseguridad. Barcelona, estamos viendo día sí día también graves problemas de inseguridad, de robos, de atracos, de ocupación. Barcelona y buena parte de Cataluña se ha convertido en el gran referente de la ocupación en España. ¿Cuáles son algunas de las medidas que proponéis para acabar con el clima de inseguridad que reina en Cataluña? En primer lugar, acabar con la pretensión del Gobierno actual de Cataluña de expulsar a la Policía y a la Guardia Civil de Cataluña. En Cataluña no sobra a nadie para garantizar nuestra seguridad ciudadana. Lo que es evidente es que falta gente. En el ámbito concreto autonómico, nosotros hemos cifrado en 570 nuevos agentes los necesarios en Cataluña para garantizar la seguridad ciudadana. Pero aquí, insisto, cada policía tiene su papel y todas son absolutamente imprescindibles. En segundo lugar, poder expulsar a los ocupas en 24 horas. Necesitamos la reforma legislativa que ha propuesto el Partido Popular para toda España. No es casualidad que Cataluña aglutine el 42% de todas las ocupaciones ilegales de España y eso se tiene que acabar. Y finalmente, y aquí somos muy claros, nosotros tenemos muy claro que cualquier persona que venga de otro país a España a trabajar y a cumplir con la ley será bienvenido, pero aquellos que convierten el delito multirreincidente en un sistema de vida tienen que ser fulminantemente expulsados. Y eso lo vamos a aplicar si tenemos la confianza de la ciudadanía. Mario. Alejandro, soy Mario Garcés. Un abrazo enorme. Ya sabes que te quiero mucho. Y ya sabes que es recíproco. Ya sabes que es recíproco. El día que te nombraron, la verdad es que fue una de las mejores alegrías que he tenido en el último mes. Una cosa que tenía que caer por sí mismo. Pero ya sabes que tienes todo nuestro apoyo. Yo creo que además Alejandro Fernández, en la medida que aquí yo pueda tener alguna capacidad de movilización, es el candidato idónea. Es una persona extraordinaria desde el punto de vista de su formación, desde el punto de vista de su componente político. Es un catalanazo y es un españolazo. No como los españolazos de Puigdemont y como otros. Por cierto, decías una cosa y como inspector de Hacienda te lo confirmo. Es verdad que la cantidad de impuestos propios que tiene y tributos propios, absolutamente irrelevantes y absolutamente dañinos y leoninos, para la economía catalana están produciendo una erosión terrible y que tú seas de los pocos. Vox también, evidentemente. Que está planteando, que se radique, me parece muy bien. Y decías una cosa también, lo de la colaboración público-privada. Acuérdate que los catalanes, el nacionalismo catalán propició que hubiera determinados negocios como los censos anfiteúticos o los derechos de servidumbre, que eran negocios en colaboración público-privada y no pasaba absolutamente nada. Si no recuerdo mal, Brians 2 o 3 se construyó por esa vía, incluso los centros de los Mossos de Escuadra. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta. Es posible que dentro de unas semanas se dé la circunstancia, es una hipótesis, porque estamos viviendo hipótesis especulativas, de que no esté ni Pedro Sánchez como presidente ni Puigdemont encabezando el nacionalismo y ridento del proceso en Cataluña. ¿Cómo verías una España y una Cataluña sin Pedro Sánchez y sin Puigdemont? ¿Qué pasaría? ¿Se puede empezar a atisbar ya lo que puede pasar dentro de unas semanas? Bueno, pero como hemos entrado en el mundo del sueño emocional, Sánchez nos permite entrar en los bucles especulativos, ¿qué pasaría? Porque es verdad que Puigdemont ha anunciado que si no gana, deja la presidencia. ¿Podemos ver esa España y qué pasaría? ¿El proceso continuaría? ¿Qué pasaría? Si se largan los dos, lo primero inmediato que habría es que te llamaría y nos correríamos en la juerga histórica. Ya sabes el restaurante o demás. Exactamente, eso lo tengo claro. Pero vamos a ver, yo no soy tan optimista. Y no digo que tú hayas manifestado ese optimismo, porque es verdad que es una pregunta abierta. Yo creo que, por desgracia, el Partido Socialista surgido de Suresnes muere con Zapatero y con dos instrumentos, que fueron el pacto del Tinelli en Cataluña y las negociaciones en Perpiñán para el progresivo blanqueo de Bildu sin necesidad de condenar el terror. Es decir, hacen una enmienda a la transición en la que toman una decisión y es que Esquerra Republicana y Bildu se conviertan en sus dos grandes aliados, dos partidos que no habían participado del pacto constitucional. Por lo tanto, creo que el Partido Socialista va a hacer una vía de España confederal asimétrica, o lo que explicaba hace un momento. Otra cosa es que no sería el primer Partido Socialista en Europa clásico, ha pasado en Francia, ha pasado en Grecia y ha pasado en otros sitios, que acabe desapareciendo. El Partido Socialista tras Zapatero creo que puede tener un futuro bastante complicado. De hecho, y lo sabes tú mejor que yo, los fenómenos políticos europeos tardan un poquito más en llegar a España que en otros países. Algunos dicen que todavía, por el franquismo, nuestra incorporación a la Unión Europea fue más tardía y algunas características particulares que tiene España. Pero el Partido Socialista yo le auguro más futuro. Pero no veo esa catarsis hacia un Partido Socialista bueno, para que se me entienda, que es como una especie de quimera que muchos plantean, y que tiene más que ver con una nostalgia de los 80 y 90 que con un análisis real. No les veo ahora mismo, es que los veo echados al monte totalmente. Domingo. Sí, buenos días, señor Fernández. Encantado, yo creo que es la primera vez que hablamos. Soy Domingo Soriano. Quería preguntarle acerca del electorado catalán de centro derecha. Es decir, el Partido Popular siempre ha tenido problemas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, porque buena parte de su electorado, desde el punto de vista ideológico, más cercano, pues votaba antes a CIU, en el País Vasco al PNV, y pues eso evidentemente complicaba el crecimiento del partido. Y siempre se habló, yo recuerdo cuando era joven, ahí, de niño, adolescente, joven, en la universidad, pues se hablaba de Cataluña como una región, pues especial, esto del seni catalán, de estos pequeños industriales, pequeños comerciantes, autónomos, pues probablemente la región en la que más pesaba la iniciativa privada históricamente en España, y que esa parte del electorado, pues apoyaba, pues igual que en el País Vasco al PNV, en Cataluña a CIU. Claro, ahora, esos partidos que representaban ese colectivo, esa sociología, se han ido completamente al monte. Es decir, ya no es que estén en el nacionalismo, en el independentismo, es que además han comprado por completo el marco mental de la izquierda, y en la búsqueda de ese independentismo, que es su único objetivo, están aceptando cuestiones que en la parte, pues impositiva, en la parte regulatoria, son absolutamente disparatadas. ¿Dónde está ese votante? ¿Cómo puede ser que ese votante no... ¿Cuáles son las dificultades que tiene el Partido Popular para traer a ese votante, ese pequeño industrial, ese pequeño comerciante que está viendo, lo ve día a día, la decadencia de Cataluña como primer motor económico español, que lleva 30, 40 años, sigue votando a los sucesores de CIU, está contento con esto, también está tan enloquecido con la independencia, que está dispuesto a aceptarlo todo. ¿Cómo explicaría usted ese proceso que a mí me resulta muy llamativo desde la distancia? Es decir, se suponía que esta era la región donde este tipo de ideas deberían tener menos tracción, pero ahora vemos que no, que es que ese votante y esos partidos se han metido directamente, ya incluso saliéndonos de la independencia, en una deriva populista izquierdista que ha fracasado en todos los lugares donde se ha desarrollado. Efectivamente, en la descripción está la respuesta. Es decir, es un análisis que, por desgracia, en Madrid se hace de manera errónea en ocasiones. Yo también lo llamo la nostalgia noventera, la idea de que volverá la convergencia de Puyol, como si no hubiéramos tenido bastante con un Puyol en este caso, pero Miquel Roca, Joaquín Morín, sí, señores nacionalistas, pero caballeros con los que podías estrecharte la mano y si llegaba a un acuerdo, se cumplía y se seguía con la política. Esto tampoco es ajeno a los fenómenos sociológicos y políticos europeos. Este tipo de partidos se han ido transformando en casi toda Europa en movimientos nacional populistas, de corte supremacista incluso. Es decir, ya empezó en su momento Bosi con el Roma ladrona, pero es que luego hemos tenido a Salvini, tenemos la otra derecha de Flandes, en Finlandia. Son movimientos de esa naturaleza y Junts es exactamente eso. Junts no va a volver a ser la convergencia que recuerdan algunos. Es más, sus herederos, el PDCAT, Giures, se han montado Centrem, hay un montón de partidos que no han tenido viabilidad electoral y que han tenido que cerrar y bajar la persiana. ¿Por qué? Pues porque mientras dure el proceso, y el proceso no ha acabado, aunque nos encantaría que acabara, no podemos hacernos trampas al solitario. El eje nacional es capaz de liquidar el eje izquierda-derecha. Y esa es la realidad. Y efectivamente, personas conservadoras, quizá precisamente porque tienen una economía bastante arreglada, se pueden permitir las exquisiteces de Puigdemont y ese tipo de tonterías. Y es ya una cuestión para ellos de orgullo nacional. Es decir, es una identificación nacional tan intensa que les da igual que durante unos años Junts esté asumiendo la agenda revolucionaria y antisistema de la CUP, porque creen que eso es un paso necesario, un sacrificio hacia el bien superior, que sería una independencia futura. Por lo tanto, eso es así. Y esos procesos de la generación mental transitoria, con un poco de tópico, se definen en la oscilación catalana entre el Sein y la Rausche. ¿Volverá el Sein? Seguro que sí, pero todavía estamos en la Rausa. Que nadie se confunda. Estamos todavía en la Rausa. Entonces, para acabar con la Rausa y volver al Sein, lo primero es no hacernos, como decía hace un momento, trampas al solitario, porque eso es muy típico. Y luego nos escandalizamos porque las cosas sigan igual. Esto hay que frenarlo. El proceso tiene que ser finiquitado y luego ya volverán las aguas a su cauce. Pero como transaccionemos con el proceso, que es lo que hace el PSC, lo que hacemos es revitalizarlo. Y aquí nosotros tenemos muy claro desde el Partido Popular que nuestro objetivo es acabar con el proceso y no transaccionar con él. Alejandro Fernández, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme y muchísimas gracias a vosotros. He estado muy a gusto. Que vaya muy bien. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahora hacemos una pequeñísima pausa y regresamos para analizar esta cuestión. Además, te doy paso a ti, María, que no has podido intervenir en la entrevista y serás la primera en hablar. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.